y muy buenas soy cronos y esta vez les traigo buenas noticias ya que tenemos nuevamente otro juego gratuito para playstation 4 y no es ninguna beta ninguna demo sino que el juego completo y para siempre y para buscarlo es bastante sencillo solamente dirígete a la playstation store y luego como siempre lo hemos hecho dirígete a juegos y después a todos los juegos y por último haces un filtro por el precio más gratis y aquí lo vas a encontrar el juego se llama enlisted y lo vamos a tener gratis y para siempre y una cosa que les quiero aclarar este juego anteriormente ya lo había anunciado en el canal como puedes ver en pantalla pero el gran problema que teníamos con este es que solamente estaba disponible para playstation 5 pero ahora por fin lo tenemos disponible en playstation 4 y bueno una vez que estás acá adentro hay otra cosa importante que les quiero decir y es que ninguna parte dice que requiere la suscripción de playstation plus así que en este juego tendríamos el multijugador libre y muy bien por eso ya que la mayor parte de gente podrá jugar y disfrutar este juego entonces tú solamente pincha aquí en descargar y ya lo tendrías listo y bueno para los que no conocen este juego es de disparos y en primera persona y es un juego ambientado en la segunda guerra mundial con un conflicto entre los bandos soviéticos y alemanes en donde vamos a tener batallones con tanques con aviones luchas entre infantería de asalto y soldados de reconocimiento y según lo que estaba viendo dice que cada soldado que vamos a tener va a ser personalizable ya sea con sus propias armas y equipamiento y por lo tanto vamos a tener que ir alternando con cada uno de estos durante la partida y ya saben cualquier juego gratis se agradece y bueno lo siguiente cuánto pesa este juego y tiene un tamaño base de 9,447 gigabytes con un tamaño total de 26 gigas y bueno eso ha sido el vídeo y fue algo bastante breve y es más que nada para avisarles cada juego gratis que vaya saliendo y si te gusta este contenido me serviría mucho que apoyes con tu like y algún comentario y entonces sin más que tengas un muy buen día o noche dependiendo de tu horario me despido adiós